Estamos anunciando 200 empleos adicionales aquí en BART, una empresa que ha demostrado que utilizando tecnología, pero también aprovechando el talento de nuestra gente, tema que hemos estado discutiendo con funcionarios que vienen de sus oficinas centrales, la importancia del talento de nuestra gente. Están haciendo un compromiso con Puerto Rico, no solamente de 43 millones de dólares, lo cual es importantísimo, de traer aquí tecnología para el desarrollo de equipos médicos realmente que es mejor en el mundo, también creando 200 empleos bien remunerados aquí en un mercado. Este es el tipo de compromiso que deseamos de estas empresas y deseamos nosotros tener con ellos. Para que estemos bien claros, saben que por los pasados años hemos tenido en el mundo entero una situación económica difícil, aquí en Puerto Rico comenzó unos años antes, y lo que estamos buscando son empleos, resultados para nuestra gente. Y estos son empleos bien remunerados, con una empresa desde el nombre mundial. Ayer estábamos en Arecibo con una empresaria puertorriqueña que ya había creado 20 empleos. Hoy estamos aquí en Barca que están creando 200 empleos adicionales. O sea que están desde la microempresaria puertorriqueña que le dimos la mano a través del Banco de Desarrollo, hasta la empresa multinacional que le estamos dando la mano obviamente con los incentivos que Puerto Rico tiene, incluyendo incentivos para atraer nueva tecnología a Puerto Rico y lograr que investigación y desarrollo de productos de avanzada se lleven a cabo aquí al igual que su manufactura. Lo primero que tiene Puerto Rico es personas con talento, bien preparadas, bien educadas y con deseos de trabajar. Esto es lo primero que tenemos. Lo segundo es que tenemos un historial ya conocido de productos de calidad que se desarrollan y se manufacturan en Puerto Rico. Ese conocimiento, know-how que le llaman inglés, está aquí en Puerto Rico y hablábamos de la experiencia que tiene el personal que viene a trabajar aquí, estos 200 personas adicionales que ya han empezado a reclutar, todavía falta por reclutar, pero han empezado a reclutar y están hablando de los 100. Que ya han reclutado adicionales y siguen viendo el mismo nivel de calidad de los que ya estaban aquí obviamente que son importantes. Tercero, tenemos unos incentivos. Y sabes que nosotros tenemos incentivos que Puerto Rico tiene incentivos industriales, ¿verdad? Pero también tenemos incentivos que hemos aprobado y quizás el secretario quiera entrar en un detalle de productos para atraer a Puerto Puerto Rico, investigación, desarrollo y productos llamaríamos de última tecnología.